Esto pasó aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Fundación Hospitalaria. Hace tres semanas aproximadamente hicieron la operación, los pudieron separar con éxito estos dos bebés seameses que habían nacido. Ya tienen nueve meses, están por cumplir diez, nacieron en septiembre del año pasado, unidos por la cadera, unidos por el perineo, por la pelvis. Bueno, la operación, como vos decías, duró nueve horas. Intervinieron 44 médicos en total. Prácticamente un operativo inédito de operación aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Hubo una simulación primero, es decir, una operación simulada donde se practicó con unos muñecos que fueron creados especialmente para este tipo de operación, con las complejidades que se especulaba que iban a encontrarse durante la operación. Bueno, primero se hizo la simulación con esos dos muñecos, que duró dos horas aproximadamente. Después finalmente se los operó a los nenes. Estuvieron diez días aproximadamente internados en este sanatorio hasta que recibieron Geralta. Están en perfecto estado de salud, por supuesto con los controles de rigor, pero están en muy buen estado de salud los nenes. Una operación inédita que duró nueve horas. La mamá había estado internada aquí en la Fundación Hospitalaria desde la semana 17 del parto, desde que se tuvo conocimiento de la complicación que enfrentaban. Bueno, desde ese momento se hizo todo el seguimiento del embarazo. Hubo una interconsulta con un hospital especializado en Barcelona para ver de qué manera continuaban el embarazo, cómo se hacía para llegar a un término aceptable. Los nenes nacieron aproximadamente con un peso cada uno de 1,8 kg. Se esperó varias semanas hasta que finalmente, bueno, se decidió hacerlos nacer en septiembre del año pasado y se estuvo esperando hasta ahora, hasta junio de este año, para hacer la operación. Gracias. 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 Gracias.